¡Eyyy! ¡Astevenario! ¡Bienvenidos a uno, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid! Y vamos a continuar, estamos como hoy, en el mes de octubre Y es el primer vídeo que he grabado desde hace, pues, una semana mínimo Sí, una semana mínimo, llevo una semana sin grabar absolutamente nada, sabéis que he estado de vacaciones Y bueno, pues, hemos hecho el directo, y ahora pues toca grabar el vídeo, ¿no? Toca grabar el episodio del Madrid, de este nuevo episodio 113, si no me equivoco Y vamos a continuar, como digo, estamos en octubre, ¿vale? Vamos a continuar con la temporada Y bueno, pues, no hemos hecho más que comentar, la verdad es que estoy perdido, no sé cómo vamos Quiero que, bueno, a ver, somos el Madrid, no creo que vayamos mal Supongo que iremos bien en liga, en Champions, bueno, pues en Champions parece que vamos regular Una victoria contra el Tormund, una derrota contra el Besiktas Juegos ahora contra el PSV, si no me equivoco, es fuera Y si no perdemos, no será un mal resultado Estamos ahora mismo así, con Besiktas líder 6 puntos, nosotros 3, Dolun 3, PSV 0 Pero PSV juega en casa ahora, así que puede darnos muchos problemas, como ya sabéis Vamos al partido, vamos con el equipo titular, por supuesto Está Tabó, eso sí lo he mirado antes de empezar, del Ije está lesionado Y es por eso que está jugando Tabó como central titular en este momento, PSV Real Madrid, vamos a ver Gol de Amaya, gol de Amaya Gol de Amaya Gol de Amaya ¿Va a empatar alguien? No, Tabó expulsado Tabó, sustituyendo al Ije que está lesionado, sale expulsado del partido Y ojo porque se puede venir la segunda derrota afuera Un aplauso Dos partidos fuera de casa de la Champions, dos derrotas Besiktas Y PSV Besiktas Y PSV Nos han hecho perder dos partidos ya en esta fase de grupos Nos toca remontar Pero bien En la segunda vuelta Nos toca remontar pero bien Ahora mismo si no me equivoco Hemos visto que el Dortmund le ha metido cuatro al Besiktas Así que Dortmund Seis Besiktas seis PSV tres Y nosotros tres Veremos cómo se desarrolla esa segunda vuelta de la Champions Pero necesitamos ganar y bastante Tenemos aquí ya el primer partido de copa Es contra el Betis No es un rival fácil, la verdad Nos podría haber tocado otro rival, la verdad No es que me guste mucho el Betis El equipo titular está bastante bien, la verdad Vamos a ir con los suplentes contra el Betis Y como los titulares van a jugar ahora contra el Tenerife Buf, pero es que después si no, ¿contra qué juego? En un momento voy a quitar este Volumen de aquí Venga, vamos a jugar contra el Tenerife, tío Es que no, no sé Es que... ¿Contra qué juego si no? Es que tampoco lo veo demasiado claro Venga, jugamos contra el Tenerife y ya está, tío Es que si no, después tenemos partidos fuera contra el Atlético de Madrid Después se suben al Barça, que además creo que es en casa Vamos contra el Tenerife en el Estadio Presidente López ¿Qué estadio es este? No me suena que el estadio del Tenerife se llame así Este es un estadio predeterminado No me suena que el estadio del Tenerife esté en el juego Estadio Presidente López No tengo ni idea de lo que es esto Vamos al partido Bueno, estamos aquí en el estadio este del Tenerife Estadio Presidente López No, no sé qué estadio es No, no, no sé qué estadio es Creo que así no se llama el estadio del Tenerife, ¿no? Es el Heliodoro o algo así se llama O algo de Heliodoro, me suena No lo sé, no tengo ni idea de cómo se llama el estadio del Tenerife Pero no me suena nada el Presidente López, la verdad Y tampoco me suena que el estadio esté en el juego Así que supongo que esto es un estadio predeterminado Vamos al partido Oye, ha empezado el Tenerife fuerte, eh Ojo Buena jugada El partido está muy raro Yo no sé si han metido alguna actualización Para cambiar el gameplay o algo Pero veo el juego muy, muy rápido No lo sé, veo el juego muy, muy rápido Y el Tenerife jugando muy, muy bien No sé, hemos marcado nosotros Vamos a ver si seguimos así Pfff Qué asco de gol acabo de meter Pero ha sido gol Y ya está Ricky Puss Que hace el segundo Pero vamos al descanso En un partido que está siendo raro Está siendo raro No sé si es que llevo tiempo sin jugar aquí Pero yo noto el juego muy rápido Y noto al Tenerife jugando demasiado bien No ha tirado Es una realidad que no ha tirado puertas Pero veo al Tenerife jugando muy, muy bien No sé, de momento voy ganando ya Así que, sin problemas Pues otra dejada ahora de Calegari Pero Ricky Puss Que llegando desde atrás, tío Pues ha marcado dos goles Dos buenos goles Que nos ha dado ya la tranquilidad absoluta La dejada de Calegari Es que ha sido tremenda, tío Sanjurjo Matias se ha quedado absolutamente solo Ha tirado aquí el tirito raso Y para adentro, tío, 0-4 Pues se reboteo Oye, Calegari necesitaba su gol Había hecho un gran partido No había marcado hasta ahora Pues se rebote 0-5 Que balón de Sanjurjo Matias, tío Y el balón de Sanjurjo Matias Hablamos de Calegari También tenemos que hablar de este jugador Que ha salido ahora de revulsivo Ha marcado un gol antes Y acaba de poner un pase a Michel Tremendo Y Michel ya, bueno Qué decirle de Michel, ¿no? 0-6 Pues 0-6 al final El partido ha mejorado clarísimamente la segunda parte El Tenerife ha bajado mucho el nivel Y hemos metido cuatro goles, ¿no? En la segunda parte que ha sido muy, muy buena Con esto terminamos este partido Ganamos los tres puntos, 0-6 Un buen partido Calegari de 10 Y eso que solo ha marcado un gol, ¿eh? Un gol y dos asistencias, claro Que ha hecho un gran partido También Sanjurjo Matias saliendo de revulsivo Ha estado tremendo Michel, qué decirle de Michel Gran partido, gran partido del equipo en general No solemos jugar con el equipo titular Y ahora que hemos jugado Pues la verdad es que Lo hemos pasado bastante bien Contra el Tenerife No, la primera parte bastante rara Pero... Ya la segunda ha sido Mucho mejor Voy para abajo Vamos para abajo Ahí está Y vamos a continuar Eh... Vale, hay que seguir entrenando jugadores Sabéis que Han llegado bastantes promesas En este último mercado Vertut Vertut Como se pronuncia Es una de ellas Es el Reyyan de Lloris Y tiene ya 80 de media Pues muy bien Pues muy bien ¿Qué querés que te diga? Tenemos un mensaje Que he puesto en el club Eh... Xavier Camacho A ver... Tu puesto en el club Es que deberías estar cedido, ¿sabes? Entusiasmo por Sanjurjo Matias No me extraña que haya entusiasmo por este jugador Porque ha hecho un gran partido Y... Si sigue la progresión que debería tener Pues... No, no va a llegar a ser titular realmente No, iba a decir Va a llegar a ser titular No, realmente no Realmente no Porque tiene potencial de toda una joven promesa Si no me equivoco A ver... Igual me estoy equivocando Igual me estoy equivocando Pero... Eh... No, no, no Tiene potencial de toda una joven promesa Le da para ser suplente Pero sin más Bueno, partido contra el Betis, ¿vale? Estamos en... La Copa del Rey Es la primera ronda Diecisavos si no me equivoco Y deberíamos ganar al Betis He sacado a los suplentes Porque entiendo que los suplentes Pueden eliminar al Betis Bueno, los suplentes Realmente pueden eliminar Yo creo a... Dieciséis equipos de primera Prácticamente Sanjurjo Matei Que hace el segundo El Betis Que está ahora mismo Con nueve jugadores Le ha expulsado a Marquena Ahora a Palacios A Magathar y Maniaccio El tercero Y tres a cero Que nos vamos a quedar en este partido Vale... Estamos prácticamente a la siguiente ronda Que era el objetivo Y el Betis ha acabado con nueve No... No me preguntéis que ha hecho el Betis, tío Ha tenido un partido complicado Vamos a decir El nuevo héroe del Real Madrid ¿Quién es? Y el Luka Iter Hombre, tanto como un nuevo héroe Permíteme... Permíteme dudar La verdad Bueno, jugamos ahora Contra el Athletic Club de Bilbao Vamos a ver que... Que hacemos contra este equipo, ¿no? Después tenemos al PSV Este partido es el sábado La Champions es el miércoles Puedes jugar ahí por titular ahora Puedes jugar el siguiente Y podemos ganar perfectamente Los dos partidos Y deberíamos ganar y golear Los dos partidos realmente Por nivel Los jugadores Deberíamos golear al Athletic Y golear después al PSV Vinicius el primero Minuto 4 de partido No ha tardado en marcar Ahora llega el segundo de Calegari Por ejemplo Y ya... Encarrilamos Los tres puntos La victoria y todo Bueno, igual el gol no llega Igual nos quedamos con el 1-0 Hasta el final Y ganamos el 1-0 partido O igual en el 90 Empata el Athletic Valeria Vázquez en el 87 ¿Por qué este sufrimiento hasta el final, tío? No, no Lo podríamos haber ahorrado Digo yo Digo yo Bueno, tenemos ahí la Champions Como decía antes Seis Dortmund Seis Besiktas Tres PSV Tres nosotros Hay que ganar evidentemente al PSV Hay que golear al PSV Porque la diferencia de goles Creo que va a ser bastante importante Dentro de esta fase de grupos Vamos a ver Jugadores para entrenar El siguiente es Hassan Que es el Riyan De Mohamed Salah Y se llama Mohamed Hassan Es curioso Es curioso Cuanto menos que Que jugador se llame igual Se llame igual Evidentemente no iba a coincidir también el apellido Pero sí que se llama igual Mohamed El jugador original Y el Riyan Tenemos tres mensajes Que pasa Douglas Artur Almeida Costa No sé quién es Extremo izquierdo Brasileño De Udinese Extremo izquierdo brasileño De Udinese Riyan de Coutinho Quizá El de Neymar no es Tiene potencia de toda una joven promesa Diría que es el de Coutinho Diría que es el de Coutinho Pero no me da mucho caso Y finalización de contrato de jugadores Supongo que será el jugador este Que está apoyado Coutinho está retirado Es que extremo izquierdo Douglas Costa por ejemplo Se me ocurre Pero Douglas Costa Es medio izquierdo No extremo izquierdo Es Coutinho Porque todos los jugadores se llaman De apellido De A.S.Coutinho ¿Qué apellido es ese? Aleph De A.S.Coutinho Dalbert De A.S.Coutinho Fabricio El Tiño Todos con el apellido De A.S.Coutinho Debe ser un apellido de estos Que tiene programados el juego Para los jugadores brasileños O algo Pero ¿Por qué D.A.S.Coutinho? ¿Por qué no Coutinho directamente, tío? Que apellido más largo, ¿no? No termino de entender ese apellido, la verdad No sé Bueno, lo que está claro Lo que está claro es que Coutinho está retirado Y que ese jugador es el rey De Coutinho Porque realmente extremos izquierdos Brasileños De ese primer nivel, pues No hay Es que no hay Y el de Neymar sabemos que no es Porque Neymar no está retirado Ya lo comprobamos en su momento Bueno, Tito Gallardo Te vamos a fichar A ti Te vamos a rechazar 75 de potencial Este 80 realmente Lo voy a dejar, lo voy a dejar Pero... Porque tiene buena media Igual sube el potencial Mientras no suba el potencial Se va a quedar ahí Más ojeadores Más jugadores Este no me interesa Este tampoco me interesa Este tampoco me interesa Este sí Y este lo vamos a dejar aquí A ver si sube Y por último, este es el de España, ¿verdad? Este no me interesa Este lo vamos a dejar por aquí Voy a coger solo jugadores con más de... A ver, este podría cogerlo Venga, vamos a coger a este Con 88 o más Creo que puede ser una buena cantidad Y los que tengan entre 80 y 87 Los dejaré por ahí a ver si... A ver si suben Bueno, pues todo listo Todo preparado Tavo se va a perder el partido por sanción Lo expulsaron antes contra el PSV Y... Vamos a ver Mbappé espera acabar con su mala suerte Pues vamos a ver si acaba con la mala suerte Mbappé, tío Juega Suárez Cuesas Podría haber jugado Mignan Lili Que tiene más media Pero al juego le apetece Ponérmelo difícil Y le apetece ponérmelo más difícil todavía Calegari penalti fallado Minuto 1 de partido Al juego le gusta ponerme las cosas difíciles Aguar el primero Ricky Pus el segundo Fuera Se acabó el partido, ¿vale? Podríamos estar 3 a 0 Si hubiese marcado Calegari Pero bueno, estamos 2 a 0 Ganando Michel en tercero Y esto va a acabar bastante bien para nosotros Goleando al PSV Que era lo normal Por otro lado Esto era lo normal 3 a 0 Incluso 4 Podría haber sido Si no hubiese fallado el penalti Bueno... Era obligatorio ganar A partir de aquí Pues habrá que ver Como ha quedado el Borussia Dortmund Y el Besiktas Jugaba el Besiktas en casa Y... Bueno, pues habrá que ir viendo Qué... Qué resultados nos pueden beneficiar En las dos últimas jornadas Me habéis preguntado por Lianco Diciéndome que tenía 80... 81 o algo así de potencial Y que aquí tiene 87 de media Pues eso es una realidad Ha subido el potencial Es un jugador que ha subido el potencial Dentro de este modo carrera No... No puedo decir más de él Y en cuanto a la convocatoria Pues... Diría que no vamos a cambiar nada No... No hay por qué cambiar nada Lo único que voy a hacer... Voy a buscar jugadores de mi equipo A ver si hubiese alguno No... Pues ya está Pues nos quedamos con esa convocatoria La misma que había Con la selección brasileña Vamos al partido ahora Contra el Atlético de Madrid Que está líder Nosotros segundos a un punto Si ganamos evidentemente Nos colocaríamos líderes La cosa es que jugamos fuera En el Metropolitano Vamos a ver cómo se desarrolla Este partido Que no va a ser nada fácil El empate... El empate no nos vendría mal, eh El empate quiere decir Que no nos vendría mal Porque el Atlético no se distanciaría En caso de perder Se pondría 4, eh Ojo, en caso de perder El Atlético se pondría 4 puntos Y nadie quiera al Atlético 4 puntos Así que más vale No perder el partido ¿Vale? Por lo menos... Por lo menos un empate Y ya si ganamos sería la hostia Porque seríamos líderes Con un par de puntos de ventaja Vamos contra el Atlético de Madrid, ¿vale? El Atlético de Madrid que tiene Varios ex jugadores en nuestro equipo Bueno... Tiene a Dago Tiene a Vallejo Y nosotros tenemos a Aguar Que le sacan 2 amarillas en 7 minutos Ha marcado a Ricky Pus Al que han cambiado 7 minutos después Vaya que falla un penalti Oye, el juego me lo está poniendo imposible, tío Pues incluso con el juego Poniendo el partido de imposible Ganamos al Atlético de Madrid Un jugador expulsado en 7 minutos Con 2 amarillas Un jugador que ha marcado Y a los 7 minutos lo están cambiando No me preguntéis por qué Y después... Y es que además has quitado Un centrocampista Para dar entrada a otro extremo Cuando tienes un jugador menos Es que no tiene ningún sentido Y después encima Coge Fallack y falla un penalti Y aunque así hemos conseguido ganar Pues no sé cómo No sé cómo vale, pero hemos conseguido ganar Y somos líderes Ya está Ya está, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a olvidarnos ese partido Hemos ganado Somos líderes Y ya está Un par de mensajes ¿Qué? Jugador sancionado a War Me he puesto en el club Fabián Torres Me está importando muy poco eso Pero... Pero... Muy poco, ¿eh? Oferta de cesión por Sánchez Ponce Pues vamos a delegarlo para que sea corta Es el Nápoles el que se lo quiere llevar Me parece perfecto Pero que sea corto Que sea corto Porque esta cesión Se haría en el mercado de invierno Bueno... Jugador recuperado Supongo que es el señor... Matáis de Lille ¿No? Creo que se pronuncia así No sé cuál es la pronunciación correcta del jugador De este jugador Matáis de Lille Puede ser No lo sé No lo sé Lo que sé es que se ha recuperado Y eso es importante Porque volverá al once Y Tabó... Bueno, pues Tabó ha tenido... Ha tenido alguna cosita rara, ¿no? Como esa expulsión ahí En las Champions Bueno, partidos ahora con la selección brasileña Tenemos un par de ellos Bolivia en casa Partido en el que deberíamos golear Y después Chile No sé si en casa No sé si fuera Fuera Quizá deberíamos ir con los suplentes contra Bolivia Vamos a ir con los suplentes contra Bolivia Estoy infravalorando a Bolivia Pero es que es para infravalorar a Bolivia Es que los jugadores de Bolivia Tienen entre 60 y 70 de media, ¿eh? Vamos, lo sé porque En el Road to Brasil 2019, ¿no? En esa serie de la Copa América Pues tuvimos que coger jugadores de Bolivia Y estaban entre 60 y 70 de media No tenían más Bueno, Cardoso que marca Igor Cardoso ¿Seguimos teniendo a Igor Cardoso? Sí, ¿no? Sí, Igor Cardoso es el jugador este que se bugeó Que acabó contrato y se fue Lo fiché Lo recuperé gratis Y bueno, es central Pero lo estamos usando de lateral izquierdo Aquí en la selección, ya lo sabéis Igual que estamos usando de lateral derecho a A Edel Militao Bueno, pues Cardoso, Fabiño y Arturo Han sido los tres goleadores Vamos a por el siguiente partido contra Chile Y ahí veis la clasificación Tenemos 8 de ventaja Con Uruguay Que es la primera selección Fuera de las clasificadas Así que bien Y ahora tenemos que entrenar aquí Se nos ha caído un jugador No sé si lesionado Supongo que sí Se ha lesionado alguien No sé quién Vamos a entrenar a Torres Que... Ya está entrenando Vale, pues... Pues entonces no Romagna, pues también está entrenando Ayala También está entrenando Ayala Camacho también está entrenando Pues solo nos quedaría un jugador que es Vidal José Vidal Y con esto tendríamos a todos los jugadores entrenando Quitando a Hassan Que... Que sé que nos han quitado Nos ha quitado aquí a Hassan No sé si es que está con la selección No sé si se ha lesionado Con la selección no me suena que esté ¿Por qué me han quitado a Hassan, tío? Está con la selección Si hace un momento he hecho un entrenamiento Cuando ya habíamos terminado contra el Atlético Y no me lo habían quitado No lo sé, la verdad, no lo sé Marco Barnier Oferta del Manchester City Vale, a ver Marco Barnier ¿Qué hacemos con este jugador? ¿Por qué hemos conseguido ceder, si no me equivoco, a Tavó Y a Suárez Cuesas? Es decir, nos hace falta un central Pero claro, tenemos a Igor Cardoso Y la verdad es que teniendo a Igor Cardoso Me da a mí que Barnier pues se va a ir Me da a mí que lo más normal es que este jugador se vaya Vale, pues ya está Pues se va y ya está O por lo menos vamos a negociar a ver cuánto paga el City por este jugador No recuerdo por cuánto vino, pero cuando lo vendamos lo miraré Y nada, pues Igor Cardoso que tiene menos media Tiene 83 En principio se quedaría como cuarto central Tampoco creo que sea un problema Vale, vamos al partido ahora contra Chile Ya con el equipo titular de la selección brasileña Y vamos a ver, es fuera de casa Ya sabemos lo que pasa siempre fuera de casa, ¿no? El maravilloso factor casa, Vargas Gold Vale, Gabriel Jesús empata de penalti No ha tardado mucho en hacerlo Cosa que agradezco Pero en cualquier momento marca Aranguiz O marca Guerra O marca Gabriel Jesús otra vez, vale Eso lo agradezco Eso lo agradezco, eso me parece muy correcto Gabriel Jesús que hace un doblete para remontar el gol de Vargas Y con eso ya nos podemos quedar todos contentos Y todos contentos 1-2, victoria fuera contra Chile Bien Bien tío, bien Pues ahora mismo estamos bien, la verdad Con el Madrid hemos ganado contra la PSV en la Champions Hemos ganado también al Betis en la Copa del Rey Hemos recuperado el liderato Después de ganar al Atlético de Madrid Ahora hemos ganado con Brasil Fuera de casa a Chile También hemos ganado a Bolivia Así que hemos hecho ahora un tramo muy bueno Hemos hecho un tramo muy interesante Y además hemos recibido ofertas Barrier parece que se puede ir Se señó acabamos de recibir ofertas Y ya veis que he negociado entre 115 y 85 Y Sánchez Ponce también está ahí negociado para que se vaya cedido Así que bien, oye, estamos cerrando el episodio de una manera muy correcta Sánchez Ponce que ha sido cedido, perfecto Y nada más, pensaba que me iba a contestar con Barrier o con... O con el otro, pero va a ser que no Ahogar sancionado, partido contra el Barça Y después el Besiktas Después el Besiktas en casa Aquí vemos la clasificación El Dortmund ha ganado antes al Besiktas fuera Lo que quiere decir que el Dortmund va a ser Casi con total seguridad el líder de este grupo Ahora la cosa es quedar por encima del Besiktas Cosa que no veo nada clara Porque nosotros podemos ganar al Besiktas ahora De hecho, entiendo que vamos a ganar al Besiktas ahora Entiendo que tenemos que colear al Besiktas ahora Si queremos ser segundos Y eso nos dejaría a nosotros con 9 puntos Al Besiktas con 6 Y una última jornada Donde yo me enfrento fuera del Dortmund Que después de haber perdido fuera contra Besiktas y PSV No sé yo si vamos a ganar al Dortmund Y una jornada donde el Besiktas pueda ganarse contra el PSV Donde es probable que el Besiktas gane La clave va a ser colear al Besiktas Si goleo al Besiktas en la siguiente jornada Seguramente pasemos como segundos Pero seguramente pasemos Se puede ganar una Champions pasando como segundo El Madrid lo ha hecho Además dos veces consecutivas Así que tampoco sería un grandísimo problema Vamos contra el Barça ¿Vale? Aguar se pierde el partido por sanción Juega Sanjurjo Mate Me parece correcto que juegue su jugador Se me ha olvidado poner a Adelie No hay ningún problema Creo que Tabó puede dar el nivel Y Calegari que vuelve a tener un penalti en el minuto 1 Pero esta vez lo marca Gracias Calegari Riyando a Leo Messi Marcando el Camp Nou de penalti en el minuto 1 Es un poco surrealista Es que minuto 1 de partido Penalti Lo tira el Riyando Messi en el Camp Nou Y lo marca No, no estamos en el Camp Nou Estamos en el Bernabéu ¿Qué estoy diciendo? Bueno, da igual Dios Mira, Demelé Llegas a marcar Llegas a marcar Y el grito que habría pegado No te lo puedes imaginar No te lo puedes imaginar, Demelé El grito que habría pegado de marcar Demelé En el minuto 88 Había sido épico De los que se recuerdan durante mucho tiempo Vale, acuerdo para la venta de Barnier Pero vamos a negociar esto Me apetece negociar, tío Me apetece negociar cosas Voy a hacer el entrenamiento Vamos a avanzar hasta el día del Besiktas Vamos a ver si también contestan por ese señor Y negociamos esas dos ventas Y ya con eso Dejamos el episodio de hoy Por favor Déjame vender a Barnier por 40 millones, tío Creo que eran 38, tío Es el City El City tiene pasta por 40 millones Ese jugador sale seguro Es que no vamos a poder negociar a ese señor Porque no... Porque no hay... No hay respuesta No hay... No hay acuerdo todavía Vamos a guardar la partida, ¿vale? Vamos a... Asegurar cosas Y... Y nada, pues... Pues Barnier Barnier, Barnier ¿Qué te vas? Barnier, ¿qué te vas? Barnier vino como oportunidad de mercado Mira, ahora que lo vamos a vender ¿Cuánto costó Barnier? 32,400 ¿Por cuánto va a salir? Por 40, yo creo Costó 32,400, ¿vale? Y va a salir... Voy a pedir 42,5 No veo una locura que lo pague, ¿eh? No... No lo veía una locura Pues... Llegó por 32,400 Va a salir por 42,5 Al Manchester City Y no va a haber ningún problema Porque aunque salgan Suárez Juez Así... Aunque salga Tabó Cedido Tenemos a Cardoso en plantilla 83,5 Creo que está bien Es un jugador que tiene un potencial De 84, 85 Que tiene 21 años Creo que puede tener una buena progresión Puede ser el cuarto central Perfectamente del equipo Y nada más, ¿vale? Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós